¡Suscríbete al canal! ¿Qué mentira o qué? ¿Cuándo has visto a mí tú llorar? Que no te digo de lágrimas, de lágrimas no, de lágrimas no, pero que llorar es igual. No es lo mismo. Hombre, que no. Pero que es lo mismo, Migueli. Que no hay que echar la lágrima para llorar, ¿eh? Un llorón es un llorón, sin lágrima, igual. Pues haremos lo que sea y ya está, y dormiremos aquí, fuera. ¿Eh? Tanto problema. Digo, aquí no voy a dormir. Aquí, concretamente aquí. ¿Aquí no vas a dormir? Aquí no. Mire más abajo, dormir. Solo. Lo que hay aquí, tú no vas a dormir aquí. No, no, yo lo sé. Es que yo aquí no voy a dormir. Aquí no duermes si no trabajas. Si no trabajas. Pero vas a dormir fuera. Fuera. Pero fuera, pero por este lado. Y nos vas a hacer para que no pasemos más frío. Así que tú verás. Coge esos guantes que tienes, estrénalos y rómperlos trabajando aquí. Eso sí, te voy a pedir una cosa, ¿eh? Si vas a hacer las cosas, con gusto y para que no se caiga, ¿eh? Lo voy a poner por poner y ya está. Ya nada, ya nada, déjalo, quítalo, quítalo. Chicos, no pueden taparse con ramas. ¿Eh? Solo piedra, no pueden ramas. ¿Qué no podemos tapar con ramas? Porque las ramas se les permitió a los del otro equipo cuando hubo mal tiempo. Esta es la cámara, ¿no? Lo digo así. Lo digo la cámara. Vais a pasar toda la noche en vela. Me cago en Dios vos. Voy a quemar el campamento con vosotros dentro. Me cago en Dios. Tenemos las esterillas y ya está. Y ya está. Migueli. Joder. Que no te dejan ramas para sujetarlas. Pero qué ramas y qué horas, las esterillas con piedras encima. Se vas a quemar todo el campamento. ¿No ves que se te va toda la fuerza por la boca? ¿Qué cojones vas a quemar todo el campamento? Pues no mientas por lo que no anda. Y no digas tontadas. No sabes más que hablar. Lo único que sabes hacer. Hablar. Que le den por el culo, que haga lo que quiera. Yo no voy a discutir con nadie. ¿No quieres participar? Pues que no participe. Que le dé fuego. Que le dé fuego. Oye, en la cárceler. Lo hace más que quejarte de todo. Y todo quejas y todo llorar. Llorando todo el día. Ve el arroz, anda. Se ha quedado la rabia cuando tiene que sacarla. No aquí. Allí. Ahí es la rabia. No aquí. 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 No aquí.